Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos de Radio María, estamos meditando la décima anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí, hoy es la décima. Bueno, lo leo mejor entero para que ya el señor y San Ignacio nos infundan la profundidad de estas anotaciones. La décima. Cuando el que da los ejercicios siente al que los recibe que es batido y tentado debajo de especie de bien, entonces es propio de platicarle sobre las reglas de la segunda semana ya dicha, primera parte. Porque comúnmente el enemigo de naturaleza humana tienta más debajo de especie de bien cuando la persona se ejercita en la vida iluminativa que corresponde a los ejercicios de la segunda semana y no tanto en la vida purgativa que corresponde a los ejercicios de la primera semana. Bueno, pues entonces resumido, que la primera parte es que los que van subiendo debienen mejor pues la regla de la segunda semana. Y la segunda parte es vía iluminativa. Bueno, pues a estas personas se conviene poner la regla de la segunda semana que la vamos ahí un poco repasando otra vez. Y la tercera parte es vía purgativa. Que son las personas que comienzan a llevar una vida espiritual. Bueno, pues a eso se les da la regla de la primera semana que también la vamos a retocar. Es decir, que insistimos en el discernimiento del bien, separarlo del mal y así acertar con la voluntad de Dios a cada uno, en cada momento, en cada situación y en cada vocación. El satanás nunca se pone el traje propio, se pone el traje de ángel. Y además que nadie hace el mal sin persuadirse primero de que hace el bien. Luego hay que estar muy atentos a los engaños del maligno porque Jesús vino al mundo para deshacer los engaños de satanás y que vivamos en paz, en alegría, en discernimiento para encontrar lo que Dios quiere y que es lo mejor para cada uno de nosotros y para todo el mundo que vamos caminando hacia la eterna felicidad con Dios en el cielo. Bueno, les saludamos de corazón Diego Muñoz y ya un momento de silencio y oración y música para empezar la primera parte. ¡Gracias! 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 Soy tu hijo y vengo a ti Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz le saluda estamos ya en la primera parte de esta décima anotación de los ejercicios espirituais de San Ignacio y esta primera parte es los que van de bien es mejor subiendo bueno, lo he dicho antes cuando el que da los ejercicios siente al que los recibe que es batido y tentado debajo de especie de bien batido y tentado debajo de especie de bien entonces es propio de platicarle sobre la regla de la segunda semana ya dicha bueno, hermanos San Ignacio ve que hay personas que al ir de bien es mejor subiendo pues son tentados porque diríamos Satanás es pincha vidas, pincha las ruedas para que no sigas para que te eches más atrás y digas yo me voy, esto no es para mí bueno, pues tenemos siempre la gracia de Dios y el ángel bueno que nos anima en todo lo bueno pero siempre tenemos una prueba del enemigo para que nos olvidemos de Dios y nos dañe a la imagen de Dios que somos cada uno de nosotros luego hay que tener discernimiento y pedir continuamente ven Espíritu Santo que yo averigüe cuál es la verdadera doctrina de Cristo para seguir la pobreza, humildad y virtudes y cuál es la verdadera y falsa doctrina y métodos de Satanás eso se llama la bandera de Satanás bandera de Jesús bueno, pues voy a decir algo sobre la bandera de Jesús y la bandera de Satanás un padre norteamericano le llamaba a la bandera de Satanás movilidad hacia arriba qué manera tan graciosa de decirlo pero la bandera de Jesús es movilidad hacia abajo bueno, pues vamos a ver esos caminos de Satanás que es hacia arriba es decir, en que Satanás quiere que vayamos para arriba pero arriba con qué escalones pues mira, el primer escalón es ambición ambición, envidia y luego ya vano honor ¿verdad? y después del vano honor pues la soberbia y después de la soberbia la verdad fuera y los pobres fuera y los pecados para adentro señor señor líbrame de este ascenso que parece que es de más el mejor y sin embargo es de un más a cada vez peor bueno y cuál es la movilidad hacia abajo la bandera de Jesús pues nos acercamos a Jesús y nos habla Jesús de pobreza aprende de mí que soy manso y humilde de corazón nació pobre en un pesebre murió más pobre en la cruz vivió de providencia algunas personas mujeres le seguían y les preparaban algo pero ellos no se preocupaban ni de comer sino de pasar por la habitación del bien curando enfermos y predicando el reino de Dios está cerca pero el programa de Jesús lo resume así San Ignacio pobreza espiritual desprendimiento emocional tengas o no tengas y si Dios permite una pobreza real pero no me refiero a la miseria que eso no la quiere Dios para nadie sino vivir con una manera sobria como dice ahora el Papa en sus intenciones del apóstolado de ración vivir de una manera sobria y si algo tenemos saber compartirlo pobreza y luego o propias humillaciones no rechazarlos no las busco pero si llegan estamos en líneas de Dios ¿por qué? porque las humillaciones traen humildad y de la pobreza la humildad y de la humildad a todas las virtudes y luego viene la caridad verdadera a los pobres y la verdad como lema clarísimo y luego ya todas las virtudes movilidad hacia abajo es Jesús pero va así de pobreza humillaciones luego la humildad y todas las virtudes y Cristo se humilló siendo grande pequeño pobre y humilde despreciado azotes espinas salivazos cruz y clavos y luego y luego muerto en la cruz como un bandido y ya muerto ya la máxima es despojado hasta de la vida pero como era verdadero Dios quería demostrar el verdadero amor sufriendo todo como sufre la humanidad y luego con el poder infinito de su resurrección queda con nosotros yo estaré siempre con vosotros pero para llevarnos por una línea verdadera pobreza espiritual no rechazar humillaciones y vituperios para que haya la humildad de corazón corazón manso y humilde como él así que Jesús nos invita a estar con él como él por él porque así estando con el que es la cabeza estaremos también con el Padre Eterno y con el Espíritu Santo y también estaremos con los hermanos el que ama la cabeza ama el cuerpo y amigos de Jesús para ser amigo de sus hermanos y como Jesús se puso a lavar los pies a los apóstoles bueno pues nos dijo que cada uno tiene que ser lava pies del otro es decir el otro siempre es mi señor el que tiene a Dios como el mayor también tiene al otro como mayor y el mayor el que quiera ser el primero que salga el último y el servidor de todo luego la bandera de Jesús es así como hacia abajo pero ese hacia abajo tiene un hacia arriba el que se humilla será el ensalzado y el que se enaltece que a subir subir luego viene la caída y viene el desinfle y viene la desgracia la tristeza la desolación y la desesperación por eso hay que pedir una y otra vez Jesucristo cada uno de los oyentes de Radio María hoy nos pegamos a tu bandera si nos pide ser como tú pobre y humilde de su corazón pues si alguien tiene mucho o tiene poco que acepte de corazón su pequeñez no digo miseria y si tiene algo para compartir que lo comparta pero que no se sienta desgraciado si antes tenía mucho y ahora tiene menos porque va entrando en una situación semejante a la de Cristo y el que sigue a Cristo no se verá defraudado porque tendrá paz alegría gracia y fraternidad en este mundo y vida eterna en la otra así que Jesucristo cada uno de los oyentes de esta manera o de la otra no digo rangos culturales religiosos que cada uno hoy ahora mismo en directo delante de Dios y yo en nombre de todos Señor Jesús cuenta con cada uno sí pobreza espiritual que es desprendidos y si ven un río de lava y de pronto pasa algo bueno pues Dios no quiera los males porque llora cuando alguien llora y cuando alguien se queda sin casa el que llora primero es Dios también ocurre el párroco y ocurren las fuerzas de seguridad social y los servicios del ejército y todo y todo y todos los compañeros dice una revista volcán de amor ha sido lo que ha habido en la isla de Palma sí porque tenemos que tener ese espíritu de desprendimiento el otro es mi hermano y lo mío también es suyo y por tanto compartimos lo que tenemos y luchamos para que el otro también sea muy igual o mejor que yo bandera de Jesús pero cada uno ahora mismo en directo pedimos esa vivencia real en la vida de desprendimiento el otro antes que yo y por tanto si me pide esto enseguida dejo lo que estaba haciendo y si alguien me pregunta una cosa hasta llevarlo a donde quiere si es que puedo hacerlo y la bandera de Satanás es la otra sí de mil maneras va engañando va engañando porque el ser humano es verdad que tiene ganas de ser más saber más tener más gozar más y eso es noble pero si eso es para mí y para mí los demás que se vayan por otra parte eso ya es sacar de los bienes males y por tanto que todo el mundo sea un Cristo que cada uno tenga la sabiduría de Cristo que cada uno tenga a Cristo y que cada uno goce de ser Cristo en espera de ser Cristo para siempre en el cielo ser más saber más gozar más tener más si si lo pido yo ahora mismo para todos pero ojo sin engañarse y el que tenga estudios y que tenga bienes y que tenga saberes y haberes si si no le tengo en vida a nadie ni envidia de los géneros ni ambición de los terrenos pero que lo use debidamente porque había uno que llegó lleno de unos graneros y dijo alma ya tengo yo comida para mucho tiempo aquella noche le pidieron la vida de que le sirve lo que tenía que aproveche a ganar todo el mundo si pierde su alma Jesucristo te estamos escuchando en directo y en directo te decimos cada uno por mi boca señor perdóname si en cualquier instante de la vida no somos como tú Jesús pobre y humilde obediente y casto cada uno según la vocación que le ha dado de matrimonio de vida soltera y que nadie por ser soltero se sienta diciendo bueno yo es que no tiene suerte a la vida como lo importante del soltero del casado del religioso del papa y de todo el mundo es ser Cristo por el bautismo y luego los oficios que Dios le quiera dar a cada uno señor y los dioses falsos nos amenazan ambición rebeldía soberbia comodidad y nosotros renunciamos a esos dioses falsos que se llaman dinero poderío prestigio y placer y queremos tener un solo Dios Padre Dios bendito seas Hijo de Dios bendito seas Espíritu Santo Dios Santísima Trinidad que por la gracia de Dios habitas en nuestras almas bendita y alabada seas para que nosotros seamos también un asco de amor para el servicio de Dios y de la humanidad les saludo a Diego Muñoz estamos en ejercicios espirituales de San Ignacio en la décima anotación en la primera parte del programa de hoy y dentro de unos momentos estamos ya en la segunda parte Diego Muñoz les saluda y pasamos a la segunda parte dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor un corazón un corazón para servirte para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón Un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amigo, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amigo, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea. Amigo, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Amigo. Amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ejercicios de la segunda semana de San Ignacio corresponden a la vida iluminativa. Bueno, pues en esos momentos Satanás se presenta en forma de ángel, en forma de bien, con capa de bien. Entonces hay que ver dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Por qué se pone capa de bien? Bueno, vía iluminativa. Bueno, la segunda semana de ejercicios empieza con la meditación del Rey Eternal, luego ya la contemplación del misterio de Jesús y la encarnación, el nacimiento, la presentación, la huida al templo, bien. Y luego así hasta los temas del Domingo de Ramo. Luego ya viene la tercera semana. Bueno, pues en ese tiempo de meditación también hay unos temas muy importantes que son las dos banderas y demás. Bueno, pues el tema de esta vía iluminativa es Jesús y la petición de la vía iluminativa es conocer más a Jesús, amar más a Jesús, imitar más a Jesús, seguir más a Jesús. Y luego, por ejemplo, en la encarnación, Señor, oímos a la Trinidad decir, estamos en directo, hagamos redención al género humano, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haga hombre en el seno de la María por obra del Espíritu Santo, hermano, encarnación, la obra grande de los siglos. Estamos como en directo. Y María diciendo, sí, hágase. Y nosotros también decimos, hágase a la voluntad de Dios en lo que cada uno espere Dios de nosotros para colaborar también en la obra de la salvación. Y luego se medita el nacimiento, un nacimiento en pobreza, en el pesebre, pues había hierbas de haber comido los animales. Señor, pero es que ahora, Señor Jesús, te estoy mirando como si estuviéramos ya en la contemplación del nacimiento. Niño Jesús de pesebre, ¿por qué te has puesto en ese pesebre tan pequeño? Bueno, no se ofende a nadie lo que dice San Juan de Ávila, que como nosotros nos ponemos al nivel de los animales, Dios ha puesto al nivel de los animales, que es el pesebre, para llevarnos a la elevación de hijos de Dios. Sí, somos también operaciones naturales como el comer y beber y demás, pero nosotros tenemos un entendimiento, un alma inmortal, total de entendimiento y voluntad, y Dios una libertad para desear y pedir, vivir en gracia y fraternidad y después la vida eterna. Luego, al meditar el nacimiento, nos vamos acariciando a Cristo, y como cada uno es un pesebre, le decimos ahora mismo al Señor, Señor, ¿verdad que yo también soy ahora el pesebre de mi corazón para llevarte a ti? Sí, pero si en este pesebre de mi corazón hay muchas cosas que son afectos desordenados, limpia el pesebre como haría tu madre y José limpiando el pesebre para ponerte a ti. Pues ahora el pesebre es cada uno de los oyentes de Radio María. Señor, mi pesebre, ¿cómo está? Límpialo tú de afectos desordenados, sino que en todo busquemos tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y luego también la presentación del niño Jesús en el templo, y qué va diciendo Jesús en esa presentación, aquí vengo Padre para hacer tu voluntad. Y cuando el amo de la casa es Dios, estamos en regla, estamos en paz, en verdad, pero cuando el dueño de yo soy yo mismo, estoy perdido, porque tengo ya el borde del precipicio de todos los pecados. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la señal de estar bien conectado con Dios, hágase tu voluntad. Y luego la huida a gesto, meditamos la huida a gesto, y vemos que la Virgen y San José están desprendidos y disponibles. Dice San José, María, toma al niño, que viene el horde para matarlo inmediatamente a medianoche, sin dejar huella, ni decir por dónde, colgado de la providencia. Dios, que es Dios, colgado de providencia. Y nosotros, cuando tengamos situaciones de las que hay continuas, y casi iba a decir peores, pues también, colgado de providencia. Y en cualquier situación está Dios, dime dónde no está. En todas las lágrimas, en todas las situaciones, bajo el agua que me estoy hundiendo y ahogando, o todavía a punto de ahogarme, o a punto de salir ya a la gota, en cualquier momento, la confianza en Dios, porque el espacio y el tiempo lo ha hecho Dios, y Dios habita en todo espacio, en todo tiempo, y nosotros, en todo espacio, en todo tiempo, soy de Dios, siempre de Dios, todo Dios, y cuento con Dios, y no tiene permiso para entrar, la tristeza, la desconfianza, y la falta de fe. Señor, y luego presentamos a Jesús en el templo, porque me buscabais, no sabéis que yo tengo que estar en las cosas del Padre, pues Jesús, te digo de parte de Radio María, a ti, con 12 años estoy haciendo contemplación en el templo, pues te digo de parte de todos los redirientes que tenemos toda la misión tuya. Jesús, ¿cuál es tu misión? Pues una vida de 30 años oculto, obedeciendo a Jesús, a María y a José, y luego morir, y resucitar, y a subir al cielo. Ah, esas son las cosas del Padre. ¿Y cuál es la misión de tu madre? Pues cuidarme a mí, y que yo crezca, y luego me acompañe. ¿Y cuál es la misión de San José? No va a ser la misma de María. No, no, es hacer la voluntad de Dios, pero la suya es guardar al niño y a su madre. Bueno, y ahora yo me pregunto, bueno, y yo, ¿cuál es mi misión? Pues yo lo que soy, quiero ser, y te pido ser, cura hasta la sepultura, San José, anda, toma nota, cura hasta la sepultura, y danos a todos los radio oyentes hasta la sepultura. Bueno, ha dicho el Papa una cosa tan grande, si uno no quiere determinaciones positivas hasta el último momento, jamás tendrá un día con amor total, sino de cumplimiento. Señor, no sé cuándo será el último minuto, pero vivir ya dispuesto hasta el último minuto, y te pido la perseverancia en la fe, en la vocación de cada uno, sí, sí, así, por tanto, te pido tener esa misión, misión de ti. Por tanto, meditando el templo, danos vocación de sacerdote, de religioso, de religiosa, de casado, de soltero, pero cualquier vocación lo que importa es que te llamo a Dios. Y no porque soy, tengo y puedo, sino porque él ha puesto su poder y su favor y su gracia en aquello que quiere. Por tanto, decimos sí a la vocación que cada uno reciba y cada situación que tenga, siempre mejorando cada uno hasta llegar a la plenitud de lo que Dios quiere para cada uno. Bueno, y cuáles son, en esta semana iluminativa, hay varios momentos. Rey Eternal, pone San Ignacio una ley, una comparación. Si hay un rey que tiene una empresa noble y va a ser como él y demás, vamos, no apuntarse a una cosa noble es una cosa necia, pues apuntarse a la obra de la salvación de uno y de los demás con Cristo y como Cristo, eso es noble. Y por tanto, hay que decirle un sí a Cristo antes de saber el programa cómo y dónde, pero conmigo, como tú, en el comer, en el vestir, en el vivir y en el morir. Bueno, pues como tú, no me pierdo, pero como el diablo, sí me pierdo. Y también nos ponen las dos banderas, que ya lo hemos explicado antes. Y luego los tres binarios. La voluntad. Hay algunos que quieren ser buena persona y hacer una obra buena, pero el día antes de morirse. Y otros quieren curarse de un defecto, pues así, con un apañito. Pero uno que quiere curarse de verdad, mírate, por favor, cúreme enseguida, que tengo el brazo roto, muy bien, y no se vaya hasta que lo atiende. Bueno, hay que tener voluntad decidida. Señor, danos ahora mismo a cada uno de los oyentes una voluntad decidida de lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, solamente porque Dios lo quiera. Y estoy restando imposibles. Dios es especialista en imposible. Bueno, y luego los tres grados de humildad. Que por nada del mundo cometa pecados graves. Que por nada del mundo cometa yo pecados veniales. Que por nada del mundo tenga yo mundanidades. Y todo se lo pido a la Virgen María para que se lo pida a Jesús. Y se lo pido a Jesús para que se lo pida al Padre Eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo y Virgen María, danos la gracia de tener cada día esa ilusión de no pecar, sino hacer el bien y beber cada día el calia y la pasión que Dios nos tenga señalado. Sí, amar para siempre con Cristo, eso es lo más sensato. Y es la señal del amor verdadero en cada día. Santísima Virgen, ejercicios espirituales en familia, Radio María. Estamos transmitiendo esta meditación de la décima anotación. Y dentro de este momento ya seguimos por la tercera parte. Diego mío les saluda y damos gracias por la venida con que todos seguid los programas de Radio María. que nos llevan a la esperanza y a la alegría de amar y servir a Dios de todo corazón. Aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Ay, que quema, que quema, que quema, que quema, ay, que quema, que quema, que quema, que quema, ay, que quema, que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz les saluda Estamos ya en la tercera parte de la meditación De la décima anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio Ya hemos visto en la primera parte Que cuando uno está tentado Con especie de bien De parte de Satanás Pues hay que darle la regla de la segunda semana En la segunda parte hemos hablado De la segunda semana vía iluminativa Con algo de las reglas de la segunda semana Que hemos explicado en otro momento Y ahora en esta tarde vía purgativa Pero voy a leer el texto Y no tanto en la vía En la vida purgativa Que corresponde a los ejercicios de la primera semana La primera semana De los ejercicios espirituales Que empieza por un principio de fundamento Y luego verdades eternas Bien Pues son más propios de ese tiempo Las reglas de la primera semana Vamos a ver El principio de fundamento Vamos a repetir algo del principio de fundamento Es una maravilla Mira, es como el chasis de un coche Que no esté roto por Dios ¿Y qué dice el principio de fundamento? El principio de fundamento Que el hombre ha sido creado para alabar a Dios Reverenciar a Dios Salvir a Dios Salvar su alma Y así colaborar a su salvación Y a la del mundo entero Sí Y que dice Que hay que tener deseo De elegir y desear Lo que más conduce para el fin Que hemos sido creado Es decir Que si tenemos meta Trabajemos para conseguir la meta Pero el que no tiene norte El que no tiene metas Pues no va a ninguna parte Un papel volando por una carretera No va a ninguna parte Hay que tener un fin ¿Y cuál es el fin? El bien tuyo El bien de Dios El bien de la humanidad El bien tuyo El bien de la creación Y el bien eterno ¿A dónde vamos? Luego Pero como no he explicado todavía Ese final Pues hay que tener deseo De lo que más conduce Al fin Para que hemos sido creados Si vamos a un sitio Elegir el camino mejor Que es el que nos va a enseñar Jesucristo Bueno En los ejercicios En la primera semana Hay un coloquio Hablando de los pecados Señor Y nosotros ahora mismo El coloquio que tiene San Ignacio En la primera semana Cuando habla de los pecados Delante de Cristo Crucificado Cada uno de los oyentes De Radio María Miramos A Cristo Y le decimos Señor ¿Y qué he hecho yo por ti? Porque yo veo Lo que tú estás haciendo por mí Tú por mí das todo Azotes, espinas, salivazos Cruyclavos Clavos de la mano derecha Clavos de la mano izquierda Clavos de sangre Señor Tú por mí todo ¿Y yo por ti qué? Una pregunta ¿Qué he hecho yo por ti? Bueno, que cada uno vea ¿Qué hago ahora por ti? Mucho o poco En contra A favor ¿Y qué voy a hacer por ti? Señor No Que tú seas el centro El centro de mi respuesta Que el centro de mi respuesta No sé yo Pues ¿Qué debo hacer? Lo que yo quiera Cuando yo quiera Como quiera Y vi que nadie Que nadie se le ponga En medio No, no, no Señor Delante de Cristo Crucificado Ahora mismo Cada uno Pide Señor Ayúdame A acertar Con tu santa voluntad Por milímetros de segundo Sin obsesión ninguna De tiempo y espacio Pero guiado Con la suavidad Del Espíritu Santo Y del ángel bueno Atento a que el ángel malo No nos servíe Sí Y luego también En esas meditaciones De la primera semana Se habla De tener vergüenza Sentir vergüenza Imagínate que alguien Ha sido condenado Bueno, pues yo Después de lo que ha pasado Y hemos hecho Pues no hemos recibido Ningún castigo A ver Esta comparación A ver Como Salgo yo Por vende Mira Dios Tiene compasión Tan grande De cada pecado De cada pecador Que aunque aborrece El pecado Pero nunca Aborrece Al pecador Y nosotros Tenemos que hacer lo mismo De los demás No aborrecemos A la persona Coneciendo al pecado Que alguno pueda cometer O uno mismo Y pedimos Señor Perdón Que merecemos Muchas veces Castigos Y no No Dios va diciendo Por todas partes No No le hagáis nada Como una madre No No Viene un perro A morder a un niño Y enseguida la madre Defiende al niño Del perro Bueno, pues Dios es el defensor De cada uno Y por tanto Nosotros damos gracia Y ante un Señor Que lo da todo por mí Yo le doy Gracias Por tu misericordia Gracias Gracias por tu perdón Gracias por Perdón Lo mucho Lo poco Lo pequeño Y lo reincidente Y Dios Perdón Y propósito De cada día Hacer la voluntad De Dios Y si mil veces caigo Y mil veces me levanto Todo esto son Diríamos Pensamientos Y meditaciones De la primera semana Y luego Y luego también Y luego pedimos Amar Que son las personas Que son las personas Luego estoy desordenado Que yo conozca Los desórdenes Sí Y conocer el mundo Y sus humanidades Para no ser arrastrado Por la ola Ay Un volcán Que va arrastrando Y arrasando No La ola La ola De la mundanidad Estoy en el mundo Pero que no se me pegue el mundo Estoy en la arena Pero no me trago la arena Señor Por tanto Y luego pedimos A María Jesús Estas cosas De la vida eterna Bueno Y también hay una Meditación del infierno Hermanos La iglesia Lo dice brevemente La iglesia Cree en el castigo Que aguarda Al pecador Que será Que será privado De la visión de Dios Y de la repercusión En su ser De esta privación Y las metáforas Del evangelio Hay que Verlas En esa profundidad De lo que significa Estar alejado de Dios Y para que no tengamos Ahora El infierno Transitorio Del pecado Eso es el problema El infierno Que es el pecado El infierno Voluntario Y transitorio Porque puedo salir Y está Dios En la boca Del infierno Del pecado Echando una mano Y enviando misioneros Y misioneras Y monjas Que rezan Para que uno salga Del infierno Transitorio Del pecado Ese es el infierno Real Y Dios No nos Caiga Que no caigamos En el alejamiento Perpetuo de Dios Con la repercusión En su ser De la privación De Dios Bueno Que lean los documentos De la iglesia católica Y que pregunten Arreglando una palmera Pues va a quedar Aquello muy bonito Pero no quiere caerse Y la palmera También Luego El amor Si no lleva La compañía Del temor El temor es El que está A la puerta De la casa Diciendo ¿Qué? ¿Cómo va el amor? Que entro Entonces Entonces no No podéis seguir Haciendo el mal Si Bueno pues Hermanos Dios es padre De misericordia Jesús vino Hablarnos de ternura De perdón Y de alegría Cuando hay Perdón Y misericordia Y luego también María El Papa Dice Que pongamos En la letanía De la Virgen Madre de misericordia Madre de la esperanza Bueno pues Damos gracias A Radio María Que con estos Nuevos programas Y nuevos Participantes Que se han apuntado A los nuevos Y que seamos Un nuevo empuje Misionero En este mes de octubre Para que todos Seamos más misioneros Deseando La salvación nuestra Y los demás Como lo desea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la Virgen Y la Iglesia Y todo el ejército De Radio María Que quiere ser De esperanza Conversión Y salvación Universal Diego Millón Les saluda Damos gracias A Radio María A todos los oyentes Y a Paco Vaina Que nos ayuda Para poner esto En antena Y así concluye Catequesis en familia Con el padre Diego Muñoz Y así concluye